Hola, soy López Tragarcía y hoy desmentimos algunos mitos sobre el VIH. ¿Es verdad que el VIH se transmite por contacto de la piel? Falso. El VIH no se transmite por besar, acariciar, abrazar o dar la mano. Tampoco se transmite por compartir platos ni cubiertos. ¿Es verdad que la picadura de mosquitos puede transmitir el VIH? Falso. Los mosquitos, garrapatas y otros insectos no llevan caca viral, por lo tanto no pueden transmitir el VIH. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? Falso. El VIH es un virus que ataca las defensas de nuestro cuerpo. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por este virus, en la que pueden aparecer enfermedades muy graves. Para más información, llámanos al 113, opción 3, o escríbenos a los números de WhatsApp.